Buenas noches para todos. Los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor que derrame su bendición sobre este museo que hoy se inaugura, este lugar de memoria, que sirva no solamente para guardar el recuerdo, la memoria, sino también para aprender del pasado, de aquellos que marcaron los primeros pasos que nos abrieron camino y que nos invitan a abrirnos también nosotros hacia el futuro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Que nos bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.